¿Por qué no entras en la casa del calor y te olvidas de lo que pasa afuera? ¿Por qué no entras en la casa del calor y te olvidas de lo que pasa afuera? ¿Por qué no entras en la casa del calor y te olvidas de lo que pasa afuera? ¿Por qué no entras en la casa del calor y te olvidas de lo que pasa afuera? ¿Por qué no entras en la casa del calor y te olvidas de lo que pasa afuera?